Importante para ti, que escuchar atento y seguir de cerca cada una de las acciones del rey de los deportes La batalla está a punto de comenzar Los equipos ya están en el campo, listos para defender sus colores Con la mejor narración, jugada jugada, solo aquí, en el lugar de los mejores hits La ranchera de Fakimé, quinientos cuarenta de AM y noventa punto cinco de FM BM Radio, División Deportes Seguimos dando todo por el rey La hora del béisbol ha llegado Ha llegado Desde este momento, nada será más importante para ti Que escuchar atento y seguir de cerca cada una de las acciones del rey de los deportes La batalla está a punto de comenzar Los equipos ya están en el campo, listos para defender sus colores Con la mejor narración, jugada jugada, solo aquí, en el lugar de los mejores hits La ranchera de Fakimé, quinientos cuarenta de AM y noventa punto cinco de FM BM Radio, División Deportes Seguimos dando todo por el rey Pizzahouse es el verdadero super sabor Pizzahouse te invita a que aproveches nuestras promociones dos por uno todos los días en todos los tamaños Tenemos más de quince especialidades para escoger Y para que tu antojo quede satisfecho Prueba nuestras ensaladas, espaguetis, bonles, alitas y un sinnúmero de opciones para ti Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales Pizzahouse Centro, Pizzahouse Tecnológico y ahora Pizzahouse Plaza Nogales Pizzahouse es el verdadero super sabor Te encantará, lo juro por mis bigotes Super Perretera te ofrece todo tipo de materiales para su construcción Bloque y cemento premezclado En Super Perretera te damos una razón más para construir Marca, ordena y paga con tu tarjeta en la puerta de tu casa Super Perretera Constitución 636-694-5008 Y Super Perretera Tecnológico 636-694-2627 De síguenos en Facebook En Dental Cazares somos los especialistas de tu salud dental En ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom Sabemos todo de tu sonrisa Visítanos en 16 de septiembre, número 306B, teléfono 694-5832 26 años de experiencia nos respalda Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza ¿Quieres construir? Despacho Jurídico Liserio Arives Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados Con todos los servicios en la Colonia Duplan Aparte el tuyo, con el 30% de enganche y hasta 24 meses para pagar Incluye la escrituración Llámanos al 636-103-7064 O en Francisco Imadero, número 714 En Despacho Jurídico Liserio Arives Teléfono 636-694-2827 Bueno, bueno, en el orden, cubriendo el jardín izquierdo, le sigue el hijo del Pantera, Paul Ruiz Que bueno, pues ahí, padre e hijo en el line-up del equipo de los faraones El hombre que lanza pitcher clasificado, Andrés García Andrés García, pitcher, derecho por parte del equipo de los faraones Nosotros vamos a dos cortes comerciales Y luego regresamos ya para cantar el Play Ball ¡Gracias! 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 Al Juego Hay que reconocer esto de los señores umpires y de la liga estatal de béisbol porque es de llamar la atención ya pues desde el inicio del campeonato estatal ofrecimiento hacia el plato lanzamiento malo es la segunda pelota mala para el primero en el orden Rafael Arámbula parador en corto luego vendrá Luis Quintana y Héctor el Chino Cano la tanda mínima a la que habrá de enfrentarse la serpentina de Andrés García el de Hermosillo Sonora Ahí haciendo batería con el Pantera Carlos Mario Ruiz ya se alista García trabaja de costado levanta el pie viene hacia el plato strike es el primero 2 y 1 el conteo Si le comento la situación y es que al inicio de cada serie la tercia de ampalleo durante la práctica de bateo de ambos equipos salta con los cuerpos técnicos de ambos equipos y se ponen de acuerdo con las reglas del terreno de juego Luego platican como van a estar las reglas del terreno de juego rodado por primera la busca el primera no puede quedarse con la pelota es la segunda base el que tiene la pelota ya el que la trabaja Luis Javier Guerrero La buscaba Germán Cuevas sin embargo tiene que regresar a la inicial vía 4-3 se va dominando para el primer tercio del pequeño Marini Rafa Arámbula y viene Luis Quintana el jardinero izquierdo al cajón de bateo Si le comentaba esta situación le da pues agilidad el ver las reglas del terreno de juego durante la práctica de bateo ahí con el cuerpo técnico y la tercia de ampalleo y ya no más cuando saltan al terreno de juego antes de cantar el play ball Un par de minutos antes de que se cante el play ball bueno pues solamente es para darle la lectura a las alineaciones indicar el local indicar el menor y San se acabó Rodado por tercera se le tira el tercer imposible jugaba poco cargado hacia el parador en corto el tercera base allá José Luis Félix no puede quedarse con la pelota se le tiraba sobre su derecha Allá va y recoge Paul Ruiz la pelota sencillo el batazo de Luis Quintana ya lo tenemos corriendo por primero y viene Héctor Cano a la caja de bateo Héctor Cano a la caja de bateo con el número 59 en su camisola es el tercero en el orden jardinero central Si le comento y bueno pues le da agilidad esto porque luego se tardan por los inconvenientes de la regla del terreno de juego a lo mejor no le parece al del otro equipo O ya se tardan poquito más y el partido pues arranca más tarde de lo previsto y ahora bueno pues los partidos iniciando puntualitos a la hora que dan a conocer Frecimiento hacia la goma strike es el primero se lo va a la azul strike el contenido Para el tercero en el orden jardinero central Luis Quintana lo tenemos corriendo ya en primera Se fue dominado el primero en el orden con rodado a la segunda Rafael Arámbula Estamos en el arranque del partido parte alta de la primera entrada Faraones ante Mineros de Parral ya se alista el pitcher Trabajando de costado Andrés García vigila el corredor de primera viene hacia el plato Swing abanica el segundo strike y lo pone contra la pared en cero bolas dos strike el contenido Estaba platicando con varios aficionados me preguntaban que si ayer me pudo la victoria de Faraones Digo la derrota de los Faraones que si me pudo la derrota de los Faraones bueno pues claro Y es que cuando pues le va uno al equipo de casa pues claro que puede más cuando uno siente esto Que no tanto de dice uno viene uno y narra y se acabó no Desde que tengo noción uso de razón pues he sido Faraón Ya si alista el pitcher viene con su disparo hacia la goma lanzamiento adentro Dos bolas una bola dos strike más bien He sido Faraón como lo fue mi papá su momento como receptor como lo fue mi tío Sergio Álvarez Como lo fue mi tío Rigo y como lo ha sido toda mi familia Y pues claro que puede y claro que se sienten las derrotas También sufre uno junto con el equipo Ofrecimiento hacia la goma Swing abanica el tercer strike Ponche tirándole para Héctor Cano ya tenemos el segundo out Se va ponchado Héctor Cano y viene el designado Edgar Jiménez Luis Quintana lo tenemos corriendo allá en la primera con imparable Y dos out y viene el cano Edgar Jiménez Desde que pues tengo uso de razón he sido Faraón Desde que pues me llevaba mi padre me traía al parque de pelota Fíjese ya yo no recuerdo el Cobos Huerta con lo que era Pues estaba muy niño Con lo que eran las gradas de cemento sin alumbrado y sin césped No recuerdo Lo que si recuerdo claramente allá por el año del 2004-2003 Era cuando ofrecimiento hacia la goma salió el robo al corredor El tiro a la intermedia Quieto en la intermedia Allá levantado el segunda base Y asistía Luis Javier Guerrero Sin embargo fue el robo de base de Luis Quintana Ya lo tenemos corriendo allá por la intermedia La primera pelota mala Edgar Jiménez Al designado con el número 22 Edgar Jiménez Y el que recuerdo claramente Bueno pues es el Luis Alvarado Baldovinos Cuando Faraones se trasladó a jugar campeonato estatal allá en el pueblo de Casas Grandes Por la remodelación de este estado Fue cuando vino el alumbrado, el césped y lo que son las butacas Y la construcción del lado de tercera, la ampliación del lado de tercera Ofrecimiento hacia la goma, avanzamiento strike El primero se empareja el conteo, no le gusta Edgar Jiménez este picheo Una bola, un strike el conteo Luego aquella inauguración precisamente fueron con estos mineros de Parra En aquella inauguración ya va para 20 años Fue en el 2004, bueno todavía le falta Pero fue en el 2004 cuando se reinauguró este sabio Y fue precisamente ante estos mismos mineros de Parra Ofrecimiento hacia la goma, lanzamiento de Piconazo Le queda sobre su derecha la pelota a Carlos Mario, va por ella Dos monas, un strike el conteo Cuando hay dos autos y la pizarra el designado es de Arjiménez El hombre que batea, corredor en la intermedia Luis Quintana llegó con imparable hacia el jardín izquierdo Luego el robo de base Dos bolas, un strike el conteo Ya se alista el pitcher trabajando de costado Aquí Andrés García viene con su disparo hacia la goma Línea la pelota de faul por tercera La pelota abriendo en terreno de faul Ya recoge el jardinero izquierdo Paul Ruiz Dos bolas, dos strike el conteo El 2-2-2 en la pizarra Ya en el jardín izquierdo Paul Ruiz en el central Algo caro en el jardín derecho Víctor Mazón Los jardineros del equipo Faraones Allá por tercera José Luis Félix en las paradas cortas Y en el corona por segunda Luis Javier Guerrero En primera Germán Cuevas En la receptoría el pantera Carlos Mario Ruiz Dos bolas, dos strike Hay caído Saúl a contabilidad para el cano Edgar Jiménez El fronterizo el que batea Ex indio de Juárez Ex mazorquero de Camargo Ya se alista el pitcher Trabaja de costado García Viene con su oferta Rumba a Tato Esquera contraria Sambiento alto 3-2 el gondeo Tres bolas, dos strike la cuenta Tres bolas, dos strike Amanecer del partido Partida alta de la primera entrada Arrancando el tercero de la serie Gracias por acompañarnos en la tercera jornada Del campeonato estatal de béisbol El béisbol de primera fuerza en el estado de Chihuahua Ya se alista el pitcher Andrés García Viene con su oferta Era un batato, batazo cortito La busca de segunda base Ya le pegaba el guantazo Guerrero no puede quedarse con la pelota Batacito de Jiménez Un matapicher Por arriba de segunda Esos batazos que le queman la garrocha El bateador La busca de la segunda base Luis Javier Guerrero No puede quedarse con la pelota Por arriba del segundo paso Y desde la intermedia Hacia el home play Anota Luis Quintana La carrera número uno La que pone adelante a Mineros de Parral Sencillo El batazo de Edgar Jiménez Ahí dos autos Y viene Dylan Caso A la caja de bateo Dylan Caso Dylan Caso al cajón De bateo Dylan Caso a la caja de bateo A ver No puede quedarse con la pelota Dylan Caso Ya se alista el pitcher García rumbo al plato Batazo elevado La pelota de foul por el lado Del primer interreno No tiene nada 10 cero bolas 1 estrella El contigo Mineros Ya con una carrera En este arranque del partido Primera entrada Parte alta Poca afición la que se da cita Al parque de pelota Y pues de alguna manera Pues es dado a los resultados No favorables Resultados pues que todo aficionado A la rey de los deportes Pues no No De agrado Y es por ello Y es por ello que bueno Pues la entrada es floja Y le digo Es la única entrada Que ha habido floja En el parque de pelota Porque en los demás partidos El aforo ha estado ahí Al 50% A top Una bola Un estrella El contigo Dos out Ya hacía lista el pitcher A trabajar recosado Dylan Hanzo El hombre que batía García viene con su oferta Rumbo al plato Curva Machocó la pelota de foul Una bola Dos estrella El contigo Llama la atención Que aparece Germán Cuevas Para este partido Y es que Solamente él Tenía actividad Jueves y viernes Se queda Para este fin de semana Los tres juegos Una bola Dos strike Y dos out En tercera Félix En las paradas cortas Con una en segunda Guerrero Y Germán Cuevas En primera Así juega la defensiva El equipo de Faraones En cuanto al cuatro Ya hacía lista García Rumbo al plato Línea La pelota de foul Allá por tercera Le pegó sólido Hazo Hazo Junior Sin embargo La pelota La jaló demasiado Y gol Del Popeye Oscar Hazo Hazo llegó En 2002 Con Mineros de Parral Viendo de la capital Del país Y Dylan Por cierto Pues es de Parral Es 2001 2002 Llegó Hazo Y Dylan Pues muy joven Ofrecimiento Hacia la goma Rodado Es trabajo Para el paladón En corto Escupe Recupera Error del campo corto Error de Corona Allá Avanza La intermedia Jiménez Vamos a ver Le dan el hit De fuerza Pero creo que Yo a mi punto de vista Sin exigirle Pues mucho a Corona Pero lo vi yo Más error Que hit Sin embargo En la pizarra El anotador oficial Decide darle El infilien Y viene Isidro Rocha A la caja de bateo Corredor Por segundo Y por primera La tercera Desocupada Y hay dos Aos Isidro Rocha Con el número 57 A la caja de bateo Isidro Rocha Es el sexto En el orden 1 a 0 Corredor Por segundo Y por primera Ya se alista El pitcher Trabaja de costado El lanzamiento Hacia la goma Strike Es el primero Skinny Ad adentro Cero bolas Un strike El conteo Cero bolas Un strike Que hay dos Camineros De parral Con una carrera Adelante Ofrecimiento Hacia la goma Lanzamiento Bajo 1 y 1 El conteo Saludos A nuestros amigos De la barda Ya del jardín Izquierdo Ya levantaron Un brazo Saludos cordiales A los de la barda Del jardín Izquierdo Levanten Nomás una mano Y luego Con la otra Se agarran De la barda No se me vayan Y para atrás Y luego Se echan El clavado En el calán Una bola Un strike Hay dos Autofrecimiento Hacia la goma Swing Amanito Al segundo strike Isidro Rocha Uno con dos Y el conteo Una bola Dos strikes Hay dos Está disfrutando Los de la barda Del izquierdo De la sombrita Tienen El ala Moulada Ya cayendo El astro rey Ya se alista El pitcher García Viene con su oferta Rumba Tato Strike Ponche Sin tirarle Isidro Rocha En la esquina Contraria Y se va ponchado Rocha Para que caiga El tercero Vieron seis hombres Dos hits Tres hits Un ponche Una carrera Media entrada Nos dice Mineros Tiene una Faraones Viene a tomar Su primer turno Alba Pausa Volvemos Renta de Benz Cascar Fuimos los primeros En Renta de Benz Y seguimos siendo los primeros Contamos con seis Benz Nuevas Desde siete Y hasta veinte pasajeros También tenemos El mejor autobús De la región Para cuarenta y seis pasajeros Viaje cómodo Seguro y en confort Se rentan Con chofer y sin chofer Viajes nacionales E internacionales Informes al seis treinta y seis Ciento veintiuno Sesenta y nueve Sesenta y siete O seis nueve Cuatro Cincuenta y ocho Treinta y dos Dieciséis de septiembre Enseguida de Dental Cázares Últimas 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 Casas En el fraccionamiento Fiesta Diamante Aprovecha Y utiliza tu crédito Hoy Además Arrancamos con la preventa De Puesta del Sol Junto a la Che Guevara Aparta tu casa En la avenida Benito Juárez Número mil quinientos doce A dos cuadras del IMSS O márcanos Al seis treinta y seis Sesenta y nueve Cuatro Cuatro doce O al seis treinta y seis Sesenta y nueve Siete sesenta y cinco Carenta y nueve París New York Las Vegas Y Nuevo Casas Grandes Tienen algo en común El mejor restaurante De comida rápida En el mundo Subway Visítanos en Plaza Nogales Ven a disfrutar Un ambiente placentero En nuestra área De comedor y de juegos Subway Plaza Nogales Come sano Rico Nutritivo y fresco Además El servicio más rápido Y la mejor atención Subway Plaza Nogales Ecosistema de refrigeración y calefacción Verde frente a Junta de Aguas Teléfono seis treinta y seis Ciento nueve Ochenta y uno cincuenta y nueve Muy bien vámonos amigos aficionados al béisbol A la parte baja del primer episodio Muchas gracias Compañera Y en cabina central Ya de regreso Parte baja de la primera entrada Viene Lionel Corona Luis Javier Guerrero Y Víctor Mazón Ante los sobrecimientos Del pitcher zurdo Víctor Sepúlveda Ofrecimiento hacia la goma Strike el primero Cero bolas Un strike el conteo Cero bolas Un strike la cuenta Para el hombre que batea Se trata de Lionel Corona Luego vendrá Luis Javier Guerrero Y Víctor Mazón En este cierre del primer episodio Mineros de Parral Ya adelante con una carrera Ya se alista el pitcher Ofrecimiento hacia la goma Lanzamiento alto Se empareja la contabilidad En una bola Un strike Cierre de la primera entrada Nos preguntaban En cuanto a la afición Floja la entrada Muy poquitos aficionados A trabajar de costado el pitcher Sepúlveda Levante el pie Rumbo al pato Lanzamiento abierto Un equipo de Mineros de Parral Que estará recibiendo A Mazorqueros de Camargo Allá en el Gran Estadio Parral El próximo jueves Mientras que el equipo De los Faraones Tendrá dos series De visitantes El próximo jueves Habrá de enfrentarse A los Rojos de Jiménez Allá en la vieja Huejoquilla Los Rojos de Jiménez En el 21 de marzo El próximo jueves Y luego de ahí Pues estarán con el equipo De los Algodoneros de Delicias Los actuales campeones Allá en el Gran Estadio Delicias Es decir Tendrán Pues dos series En calidad de visitante Y series Pues complicadas Tres monas Una es Tranquil Conteo Ya está preparando el pitcher Se alista aquí La serpentina del zurdo Víctor Sepúlveda Su oferta Rumbo al pato Rodado La pelota de Ford Por primera Levanta ya Dylan Hasso Pegadito a la colchoneta De la primera base Sin dificultades Pisa la inicial Y rodado al 13 Va dominado Corona Para que caiga El primer auto En la pizarra Y viene a la caja de bateo Luis Javier Guerrero Ayunado Luis Guerrero Luis Guerrero A la caja de bateo Luis Javier Guerrero El de la capitán del país El que viene a tomar su turno Al bat Ya preparando el pitcher zurdo Sepúlveda Viene con su oferta Rumbo al pato Lanzamiento Malo la primera pelota Malo una bola Sin extraño que el conteo Para el que batea Saludos a Raúl Casas A Tania Veloz Saludos desde Michigan Al chino de la cruz Caso llegó a Parral En el 2001 Muchas gracias Por el comentario Oscar Caso llegó a Parral Entonces en el 2001 Ofrecimiento hacia la goma Swing Abanique el primer strike Una bola Un strike El gionteo Que fue la inauguración Del gran estadio Parral Porque fue el primero Que se construyó En aquella época De Patricio Martínez Como gobernador Fue 2002 Cuando se inauguró Ese estadio Si usted es de Parral Y lo sabe bien Bueno pues háganme el favor De dejarlo ahí en comentarios Yo tengo entendido Que fue en el 2002 La inauguración Del gran estadio Parral Ya Si alista el pitcher Viene con la oferta Rumbo al pato Batazo La pelota de Faula Ya Por El jardín derecho Hacia las gradas Ortopédicas Las gradas de sol Las gradas adicionales Del jardín derecho Una bola Dos strike Todo Todo lo malo Le Le halló La gracia Lo chusco Y es que Pues unas gradas Del jardín derecho Y jardín izquierdo Adicionales Pues que fueron Construidas Para pues Abarcar más La ampliación Del estadio Pero lejos de Pues de ser un Beneficio Creo que Pues no No era lo ideal O lo propio Bien Se pudo haber Trabajado En Seguir La ampliación Como tal Es el caso Del gran estadio Parral Precisamente Como se le fue Siguiente Que ya Pues va hacia el jardín derecho Concluye hacia el jardín derecho Y bueno Pues podría Seguirsele a este Estadio Sin embargo Vinieron esas gradas Que tienen Una Inclinación Pues Hay Una pendiente De esas Pues Que tienes que tener Cuidado Swing Abanique el tercero Ponche tirándole Para Luis Javier Guerrero Se va ponchando Aquí para el primer out Ya sacó Dos tercios Víctor Sepúlveda En este cierre De la primera entrada Con Corona Rodando al primera Luego Guerrero Con Ponche tirándole Y viene Víctor Mazona En la caja de bateos Saludos desde Puerto Palomas Agar lo lenzo O balandrán El saludo Usted que nos está Acompañando A través de las redes sociales Sobre todo en Facebook Deje su comentario Pero Compartan la transmisión Háganos el favor De compartir la transmisión Zurdo contra zurdo Ya se alista el pitcher Víctor Sepúlveda Viene con su disparo Hacia el plato Strike Es el primero Manuel De León El encargado De marcar las bolas Y los strikes El umpire en jefe Gustavo Pineda Allá por tercera Mientras que por primera Chuy Salas La tercia de ampalleo Para esta serie Cero bolas Un strike El contenido Y dos out Ya se alista el pitcher Presente aquí Por Minenos de Parrala Víctor Sepúlveda Batea Víctor Mazón Por Faraones Saúl Por el lado De tercera A medio swing Cero con dos El contenido Cero bolas Dos strikes La contabilidad Para el hombre Que está bateando Le digo Es Víctor Adrián Mazón Tercero en el orden Jardinero derecho De lo mejor Al bar del equipo De Faraones Ayer Víctor Mazón Con Tres hits Uno de ellos Cuadrangular Swing Abarique el tercero Se va ponchado Aquí Víctor Mazón Para que caiga El tercer auto En la pizarra Tres vinieron Dos por la vía Del ponche Tres se fueron Una entrada completa Nos dicen Mineros Le gana Faraones Una carrera Por cero Pausa Volve Cuando busques Los mejores precios Calidad Y variedad De productos Solo ven A Super Ferretera Contamos Con un amplio Surtido De herramientas Y ferretería Productos De calidad Con precios Que te impactarán Marca Orden Y paga Con tarjeta En la puerta De tu casa Super Ferretera Constitución 636-694-5008 Y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627 Síguenos en Facebook Pizza House Es el verdadero Super sabor Pizza House Te invita A que aproveches Nuestras promociones Dos por uno Todos los días En todos los tamaños Tenemos más de 15 especialidades Para escoger Y para que tu antojo Quede satisfecho Prueba nuestras ensaladas Espaguetis Bonles Alitas Y un sinnúmero De opciones Para ti Visítanos En cualquiera De nuestras tres sucursales Pizza House Centro Pizza House Tecnológico Y ahora Pizza House Plaza Nogales Pizza House Es el verdadero Super sabor Te encantará Lo juro por mis bigotes En Dental Cazares Somos los especialistas De tu salud dental En ortodoncia Endodoncia Cirugía maxilofacial Implantes dentales Odontopediatría Rehabilitación oral Blanqueamiento dental En media hora Por láser Y Zoom Sabemos todo De tu sonrisa Visítanos En 16 de septiembre Número 306B Teléfono 6945832 26 años de experiencia Nos respalda Recuerda Tu sonrisa Es el marco De tu belleza Despacho jurídico Liserio Uribe Le apoya En todos sus trámites legales La primera asesoría Es gratis Y nos puede pagar En cómodas mensualidades Experiencia En asuntos legales Divorcios Escrituración Adopciones Y más Somos líderes En gestión De soluciones legales Despacho jurídico Liserio Uribe Francisco I. Madero 714 Teléfono 636-103-7064 Chaparro Chaparro El que batía Es el antesalista De Mineros de Parral Ya se alista el pitcher Trabajando De costado Viene con su oferta Rumbo al plato Lanzamiento Malo A bola Sin extraiga De la cuenta De los que están En el line Up por Mineros De Parral Nos comentaban Que Pues los jugadores Que no eran nacidos De la región De Parral Pues era Edgar Jiménez Y Héctor Cam Digo Héctor Jiménez Y Isidro Rocha E Isidro Rocha Estos dos jugadores Pero son nativos Del estado de Chihuahua Jiménez Que es de Juárez Rocha Que es allá por aquella De región De Si no me equivoco De Camargo De Delicias Isidro Rocha Pero de ahí en fuera Nos comentaban Que eran jugadores De aquella región De Parral Rodado por tercera Fuerte Escupe Recupera El tercero Félix El tiro A la inicial Recibe Cuevas Out En la inicial Escupió Y luego Recuperó El tercero A base Allá Félix Y alcanza Sacar el out Apretadamente Por la vía Del 5 al 3 Ya tenemos El primer out Se va dominado Martín Chaparro Y viene Fernando Vázquez A la caja de bateo Se inauguró En el 2002 Y se reinauguró En el 2011 Saludos Parral Excelente transmisión Desde Parral Sergio Núñez Junior Saludos Muchas gracias Si en el 2011 Vino la ampliación Hay un out En la pizarra Ofrecimiento Hacia la goma Esquina De adentro Strike Leclón El primer Al número 38 Fernando Vázquez El camarero Octavo en el orden Esperando turno René Cano Trabajando en esta segunda Entrada Partida alta A una por cero Adelante El equipo De los Mineros De Parral Estamos en el tercer Partido De la serie Paraones Recibe Al equipo De Mineros La serie Ya le pertenece A Mineros De Parral Rodado Es trabajo Para el parador En corto Levanta bien Corona Con el tiro A la inicial Recibe Allá Germán Cuevas En rodado Rutinario Ya tenemos El segundo Tercio Del 6 Al 13 Va dominado Fernando Vázquez Hay dos out Y viene René Cano A la caja De bateo René Cano A la caja De bateo Cuando hay dos out En la pizarra Trabajando Este segundo Episodio Hoy Veí un video Y que fue Compartido Por muchos Aficionados Ese video Cuando Faraones Ayer Yo lo estuve Viendo Ayer lo vi Un poco De tiempo Ya Por algunas Las situaciones Personales Dejé de verlo Pero hoy Continué Viendo El video De aquellos Faraones Del 92 Luego de Ganar El bicampeonato Frecimiento Hacia la goma Strike Lo primero Para el número Dos Bateador Zurdo René Cano Jardinero De leche De aquellos Faraones Del año 92 Cuando fueron Bicampeones Y que eran Recibidos En el Luis Cobos Huerto Ya habían Ganado El campeonato Ante Manzaneros De Cuauhtémoc Allí en Cuauhtémoc Y bueno Pues un estadio Repleto Lleno Recibiendo Aquellos Faraones Inolvidados De Entre ellos Bueno Mencionaban A la parte De la directiva A los hermanos Rodríguez Rodríguez Carvajal Luego También Mencionaban Pues al cuerpo Técnico Cabezado Por el alto Mando Manuel Galás Ofrecimiento Hacia la goma Strike El segundo Una bola Dos strike Aquí el conteo Otro de ellos El cual Le envió Un afectuoso Saludo Rafael Rodríguez El gran zurdo Rafael Rodríguez Que formaba Parte Del cuerpo Técnico De aquellos Faraones Del año 92 Cuando fueron Bicampeones No vamos A la dos strike Hay dos A rumbo A plato La pelota De Faola Hacia atrás No se modifica El conteo Para René Cano Y mencionaban A los jugadores Aquellos Faraones De Marcelo Juárez Héctor Guizar Conrado Miranda El Cholo Marco Vargas Staff de Picheo Con Leo Degario Longoria Con Juan El Cañón López Juan Diego Huasequi Con Rolando Zúñiga Leobardo Mesa Frecimiento Hacia la goma Rodado Por segunda Error Del segunda base Error Allá De la segunda base Luis Javier Guerrero Algo le pasó Allá Guerrero Le pegó La pelota Trató De levantar La guante Volteado Sobre su derecha Sin embargo Se golpea Y probablemente Le dio el bote O viene Al momento De que le pegó La pelota En el spike Le rebotó Ese error Del segunda base Allá lo marca La pizarra Error Error Del cuatro Y viene Rafa Arámbula A la caja De bateo Rafael Arámbula Primero En el orden Es el Campocorto Viene a ver Tanda por segunda Ocasión En el orden Albar Rodó A la segunda base En su primer turno Aquí Dos autos En la pizarra Y encuentra Corredor En primera René Cano Rellegó Con error Salió el robo El corredor El tiro A la intermedia Quieto Allá en la intermedia Quieto Allá en la intermedia Trató de sacar Allá Corona Asistía Sin embargo El robo De base El robo De base A la intermedia René Cano Con robo De base Ya con dos autos En la primera entrada También vino El robo De base Y el hit Remolcador De Edgar Jiménez Para traerse A Luis Quintana Mineros Con esa carrera Se encuentra adelante Una por cero Segunda entrada Aquí tiene Corredor En la intermedia También con dos autos Ya Hacia lista El pitcher García Se oferta Rumba Tato Línea Hacia el jardín Derecho La pelota va de hit Esto va a traer carrera Esto va a traer carrera El hombre ya pasa por tercera Va llegando a tierra Prometida Con la carrera Número dos Dos a cero Sencillo Remolcador Hacia la banda Contraria De Manini Rafael Arámbula Produciendo la segunda carrera Mineros ya dos a cero Y viene a la caja De bateo Luis Quintana Luis Quintana Gardinero izquierdo Segundo en el orden Quintana Que conectó De imparable Conectó De imparable En la primera entrada Y fue el que anotó La primera carrera Por cierto De Mineros de Parral Santiago Rodríguez Cañón López De los que mencionaba Luis Meléndez Ya no se vuelven a ver Esos juegos Esos jugadores Ese ambiente De esos años Del 90 91 y 92 Wild pitch Aquí Sambiento malo Avanza a la intermedia Rafael Arámbula Corredor en la intermedia Y dos outs Dos carreras Que ha hecho Mineros de Parral Las ha hecho Con dos outs Esto en la primera entrada Ahora en la segunda Y ya La posible Tres en posición De anotar Segunda entrada Ya está preparando El pitcher A trabajar De costado Andrés García Dirigido al corredor De segunda Hacia Lista García Ofrecimiento Hacia la goma Lanzamiento abierto Dos bolas Sin estrella Y el contenido Veo un ánimo Le digo A lo que se alcanza Pues a percibir Ojalá y esté yo En todo lo contrario Y que ande De lo mal A lo que le sigue De mal Pero Pues yo lo que veo acá Al punto de vista De un servidor Y en lo particular Dos y uno Dos bolas Un estrella Un ambiente Pues no del todo bien De faraones acá En cuanto a lo que es El terreno de juego Lo que se alcanza a percibir En cuanto al ánimo De los jugadores Le digo esto En cuanto A lo anímico A lo que se percibe Dos bolas Un estrella Que hay dos Ya preparando El pitcher Andrés García Corredor por el intermedio Ofrecimiento Hacia la goma Machucón La pelota De Fao Dos y dos El gondeo Dos bolas Dos strike El gondeo Le digo Espero y Ahora si Que esté En todo lo contrario Pero lo que se alcanza A percibir De acá del graderio Bueno pues es un equipo En lo anímico Que no se ve del todo bien Pero Ahora si que Ande Equivocado Totalmente Dos bolas Dos strike El gondeo Y dos a uno Ya preparando El pitcher Corredor Por segunda Viene con su disparo Hacia la goma Machucón La pelota De Faola Ya por tercera Hacia la caseta Del equipo De faraones El dos Dos y dos Ahí nos Dos out Doscientos A veintidós En la pizarra Si le digo De esos faraones Del noventa y dos Veía Del noventa y uno Mejor dicho Del bicampeonato Y veía Esos faraones Bueno Entre Entre unos Que mencionaba Anteriormente Están muchos más Los que conformaron Ese proyecto Ese proyecto Ambicioso Que le vino Dar a gloria Al béisbol De la quinta zona Tres monos Dos strike Hay dos A lo máximo El conteo Trece y dos El conteo Tres bolas Dos strike Hay dos Ya hacia Lista García Rumbo al pato Curva Swing Abanica El tercer strike La pelota Cae al suelo El tiro del Pantera Carlos Mario Ruiz Hacia la primera base Ponche tirándole Ya para Luis Quintana Ruta Vía Veintitrés Completando Le digo Lo que es la ruta Para el tercer out En la pizarra Se fue Una entrada y media Nos dice Mineros Dos Faraones Cero Pausa Volvemos París New York Las Vegas Y Nuevo Casas Grandes Tienen algo en común El mejor restaurante De comida rápida En el mundo Subway Visítanos En Plaza Nogales Ven a disfrutar Un ambiente placentero En nuestra área De comedor y de juegos Subway Plaza Nogales Come sano Rico Nutritivo Y fresco Además El servicio Más rápido Y la mejor atención Subway Plaza Nogales Renta de Benz Cascar Fuimos los primeros En Renta de Benz Y seguimos siendo Los primeros Contamos con 6 Benz Nuevas Desde 7 Y hasta 20 pasajeros También tenemos El mejor autobús De la región Para 46 pasajeros Viaje cómodo Seguro y en confort Se rentan Con chofer Y sin chofer Viajes nacionales E internacionales Informes al 636-121-6967 O 694-5832 16 de septiembre Enseguida de Dental Cázares Últimas 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 Casas En el fraccionamiento Fiesta Diamante Aprovecha Y utiliza tu crédito Hoy Además Arrancamos con la preventa De Puesta del Sol Junto a la Che Guevara Aparta tu casa En la avenida Benito Juárez Número 1512 A dos cuadras del IMSS O márcanos al 636-694-3412 O al 636-697-6549 Ecosistemas de refrigeración y calefacción Le ofrece mini split inverter De 1 a 3 toneladas En 110 voltios Y 220 voltios Con las mejores marcas Intensity Y Drummond Con los mejores precios Unidades paquete Dividido Universal Tipo cassette Equipos BRF Además Contamos con lámina de colores A la medida Canalones y accesorios de lámina Para sus techos También contamos con persianas enrollables Visítenos en Avenida Benito Juárez 1115 Local Verde Frente a Junta de Aguas Teléfono 636-109-8159 A la medida Día de Kance La medida De la medida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Una bola.